En el próximo programa de Si Se Puede Bienvenidos a la gran final de Si... Ha llegado el momento de descubrir quién de ellos es el artista más completo Un aplauso para ellos Nuestro jurado deberá elegir al ganador absoluto de la competencia No será difícil evaluar esta noche Bastante difícil, yo creo que llegaron definitivamente los que tenían que llegar Las emociones de los finalistas estarán a flor de piel Cada uno de ellos ejecutarán dos impresionantes actos Y esta noche de Super Final habrán dos presentaciones por parte de nuestros finalistas Todos recibirán una sorpresa que tocará su corazón Para esto que se llama espíritu y alma, recibir el cariño de los que le quieren Descubre el gran final de Si Se Puede, la sensación de la pantalla ¡Gracias! ¡Gracias!